Hola, buen día para vos, para toda la audiencia, felicidades para todos. Así es, estamos arrancando un nuevo año con todos los gurises, con la colonia, con más de 250 gurises que vienen a participar de las colonias de vacación municipal, que es importante, gratuita, y que da la posibilidad a todos aquellos que no puedan acceder a una privada, que lo puedan hacer en el predio que tenemos en el polideportivo, no solamente para poder usar las piletas, sino también las instalaciones, hacer deporte, hacer actividades de entretenimiento, la verdad que es muy importante y bueno, y sobre todo necesario para nuestros gurises. Más de 250 chicos por ahí fueron los que se anotaron, recién por ahí podíamos recaudar esa información, digo, mucha cantidad de chicos para lo que va a ser esta temporada, más allá de que obviamente eso se va a subdividir, ¿no? Sí, sí, recordemos un poco, para hacer un poco revisionismo, la metodología anteriormente se usaba que las escuelas de la ciudad ponían a disposición a algunos chicos con los que podían venir, el año pasado lo modificamos un poco eso y lo abrimos un poco más también a los chicos que asistían a los comedores municipales y bueno, y hoy le abrimos, este año le abrimos abierta al público, que valga la redundancia, para que todo aquel gurío o gurisa pueda anotarse y pueda venir a participar de la colonia. Así que ojalá que con el transcurso de los años siga creciendo, sigan habiendo mucho más gurises, el predio este es impresionante, es imponente y bueno, tenemos la pileta también, recordemos que hace poco el Ministro de Turismo y Deporte de Nación aprobó lo que es la construcción de los sanitarios, de los vestuarios y de una sala de enfermería para que va a ir ahí a la vera de lo que es la pileta, que también que va a ayudar a poder hacer todas las actividades y poder, más allá de la colonia, poder que podamos hacer actividades con adultos mayores, actividades que la pileta pueda estar abierta a la ciudadanía en general para que pueda venir a disfrutar. Así que contento por eso y bueno, trabajando. La verdad que enero va a ser un año importante para los gurises, para la parte recreativa, porque bueno, el clima viene bien, viene acompañando y es importante poder utilizar estas instalaciones. Intendente, ¿cuáles son las medidas por ahí que se van a tomar los chicos desde el momento que entran al predio, después a la pileta? ¿Hay alguna medida, digo, sanitaria que se va a tomar sobre ese tema? Sí, primero se hace una revisión en la parte de enfermería, las enfermeras que tenemos dispuestas van a hacer una revisión a todos los chicos y obviamente después los profes que están a cargo de ellos van a controlar, se va a separar por grupo, hay grupos que mientras que estén en la pileta otros van a estar haciendo actividades deportivas o recreativas y así van a ir rotando. La idea es poder a cada profe no recargarlo con tantos gurises para que pueda tener un control, digamos, en la pileta también. Una vez que entren los chicos dentro de la misma va a haber personas que van a estar controlando, porque bueno, si bien tiene una parte playa, después hay una parte pronunciada de la misma con bastante profundidad, así que hay que estar cuidando todo eso. ¿Cuánto es la duración que va a tener? Creo que arrancan a las 8 de la mañana, los chicos por lo menos muy temprano, ¿cuál va a ser el horario que se va a extender? Sí, hasta las 12, 12 y media del mediodía. Nosotros acá ellos arrancan como bien vos decís temprano, le damos un desayuno y bueno, la idea es que después los gurises puedan irse a sus casas, poder comer ahí en sus casas, pero hasta ahora, obviamente durante el mediodía mañana se les va a dar una vianda para que puedan comer, alguna fruta, algunas cuestiones que han trabajado las nutricionistas de los centros de salud, para que también tengan acá un refrigerio y puedan tenerlo, digamos, y no tener que traerlo de su casa, perdón. Claro. Intendente, recién nombrada lo que va a ser la obra, ¿no? Cerca ahí de las piletas, ¿eso ya tiene por ahí una fecha de comienzo o cuál es la idea? Se aprobó el proyecto la semana pasada, así que calculamos que en esta semana o la próxima ya están enviando los fondos para poder llamar la licitación y arrancar la construcción. Eso por certificación, como vienen siendo la mayoría de las obras de la ciudad, así que a medida que se vaya certificando va a ir avanzando. Y estamos contentos porque, mirá, hay que recordar, yo le decía el otro día a un colega tuyo, esa obra, digamos, de vestuario, baños y una enfermería estaba incluida en el proyecto inicial de lo que fue el prototipo de la pileta. Lamentablemente no la han hecho las gestiones anteriores y, bueno, nosotros rearmamos un proyecto, se lo presentamos al ministro Lámez y, bueno, la semana pasada tuvimos la noticia y la resolución que nos han enviado con la confirmación de que esos fondos están disponibles. No, lo dejamos porque ya va a comenzar. ¿Se va a animar a tirar un chapuzón, el primer chapuzón? No, no traje la malla. No traje la malla. Gracias, Intendente. Gracias, que tengan buen día.